Muchas gracias. Y la palabra sobre el mismo tema la tiene ahora María Laura Torre, que es secretaria adjunto del SUTEBA. Un detalle para sumar a la conflictiva relación que tuvo María Eugenia Vidal con los gremios docentes. Fue que, recuerdan ustedes, en 2017, el mismo año en donde ocurría precisamente esta filmación, se sucedió una serie de huelgas docentes y María Eugenia Vidal, para romper la huelga de los maestros en la provincia de Buenos Aires, convocó a voluntarios, una situación que generó un conflicto muy serio con los gremios. Conflicto que tuvo regularmente María Eugenia Vidal con los gremios en la provincia de Buenos Aires. Pero escuchamos el testimonio y vemos el testimonio de María Laura Torre. Bueno, para nosotros, como organización sindical, como SUTEBA, como dirigentes sindicales, que la verdad sufrimos este ataque sistemático durante el gobierno de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Macri, no es novedad. En realidad lo que este video hace, de alguna manera, es poner sobre la mesa una forma que tuvieron de operar con una conducción política, que vuelvo a decir, de la ex gobernadora Vidal, y que lo expresa de la forma en que nos trataban. Y a lo que hace este video, en realidad, es poner en palabras del ex ministro de Trabajo de la provincia de Villegas, la forma en que actuaban. Pero que no actuaban solos, sino que aparte había también complicidad de parte de algunos medios hegemónicos de comunicación, y obviamente también de parte de la justicia. Han querido sistemáticamente partir, quebrar nuestra organización sindical, no lo pudieron hacer. Mira, nos dieron vuelta como una media, no encontraron nada. Y eso los ponía más furiosos, porque en realidad siempre pensaron que los dirigentes sindicales nos parecíamos o pensaban que éramos parecidos a ellos, ¿no? Absolutamente corruptos como fueron, y corruptos en todos los sentidos. Así que la verdad este video lo que manifiesta es que hasta se espiaban ellos mismos, ¿no? Se grababan ellos mismos, y bueno, la palabra Gestapo creo que lo que hace es demostrar cómo nos miran, en tiempo presente también, pero lo que sufrimos los trabajadores organizados en ese momento que gobernaba la señora Vidal, que Villegas era el ministro de Trabajo. Y esperemos que la justicia actúe rápidamente ante esta denuncia.